Estamos de regreso para hacer un nuevo viaje contigo. Un viaje para reconocer a los agricultores mexicanos. Volvimos para más cultivos. Para más éxitos. Para más historias. Por más. Kilómetros Contigo. Esto es Kilómetros de Protección Bayer. Segunda temporada. Un viaje de agradecimiento. Episodio 3. Emilio Cárdenas. Un camino lleno de lecciones. Yo le doy gracias a la papa porque tengo 37 años trabajando con papa. Y es lo que ha sostenido a mi familia y lo que me ha hecho llegar hasta donde estoy ahora. Mi nombre es José Emilio Cárdenas Dávila. Soy originario de Arteaga, Coahuila. Yo estudié Ingeniería Industrial Eléctrica. Nuestro viaje para reconocer a algunos de los agricultores mexicanos más destacados no ha terminado. Ahora viajaremos a Saltillo, Coahuila, para reconocer la historia del ingeniero Emilio Cárdenas, un destacado productor de papa, que hoy nos comparte qué lecciones ha aprendido con su cultivo, su familia y sus experiencias. Primera parte. Ser pionero no es fácil. Yo saliendo de la escuela, me ofrecieron un trabajo de ir a manejar unas seleccionadoras de manzanas y una refrigeración en un rancho. Y lo acepté y de ahí para adelante trabajé 16 años en contacto con los manzanos y con las papas, porque yo arreglaba los equipos de riego y estaba todo el tiempo con las papas. Ahí tuve muchas lecciones. Como eran gratis, yo no era el que perdía. Entonces aprendí bastante. Mi abuelo tuvo varios ranchos y sembró hace muchos años, en los cuarentas. Mi opa, él no era agricultor, él era contador. Fue el abuelo materno, no el abuelo paterno. Sembraban maíz, frijol, o sea, cosas básicas, trigo. La verdad es que en desarrollo agroindustrial del norte, ellos eran muy innovadores. Yo les seguía la corriente, íbamos a una máquina y yo la aceptaba y le hacía que trabajara la máquina. Yo prefería que funcionara una máquina a estar detrás de 50 o 60 gentes. Me di cuenta en ese tiempo que ser innovador no es tan fácil, a veces te equivocas por los cambios. No se deben de hacer cambios tan broscos en la agricultura. Pero ser pionero no es fácil. Mi papá es único. Pues siempre, siempre lo recuerdo trabajando. O sea, tengo muy marcado ese recuerdo. Llegando a la casa, siempre todo aterrado. Uno queriendo abrazarlo y él de que te voy a ensuciar. Me acuerdo mucho de las idas a comprar mandado. Siempre me llevé en sus hombros. Mi nombre es Rocio Alejandra Cárdenas Flores. Tengo 32 años. Estudié relaciones internacionales. Y actualmente apoyo a mi papá en el área administrativa de Agrícola Mayo. Tratar con los proveedores, con los clientes. Tratar cada aquí con el personal de mano de obra, que todo esté en regla. Cuentas, el mantenimiento de los vehículos. Mi papá es único como agricultor papero porque es una persona resiliente, con mucho amor por el campo. Es muchas profesiones a la vez. Mi nombre es José Emilio Cárdenas Flores. Tengo 35 años. Soy ingeniero industrial y de sistemas. Y tengo, trabajando con mi papá, 5 años. Es ingeniero industrial, pero yo también lo veo como un agrónomo o un electricista. Podría decirse que hasta psicólogo. Pues es que es un todólogo. O sea, realmente le sabe a todos. De pequeño yo veo a mi papá como mi superhéroe. Yo veo que no hay algo que se le complique, que se le haga difícil. Siempre busca la manera de resolverlo. Pues quisiera ser la mitad de lo que él es, de lo que él sabe. Yo superviso todas las máquinas que tenemos. Si yo le doy una máquina defectuosa a un trabajador, no va a hacer bien su trabajo. Entonces, se va a parar o me va a frenar el ritmo que traemos. Entonces, trato de supervisar todas las máquinas. Pues como que es mi naturaleza. O sea, para mí es mi pasión los equipos. Yo sé que si los equipos están bien, las papas van a estar bien. Segunda parte. Cien lecciones. Yo cuando empecé con los cultivos y que me empecé a meter con las papas, escuchaba a los agricultores mayores que decían, para producir papas son 100 lecciones, pero es una por año. Entonces, es que las cumpla, va a ser muy buenas papas. Tienen que pasar 100 temporadas para que alguien sea mucho, muy bueno en las papas. Pero cuando llevas como 20, pues ya te empiezan a olvidar una que otra y vuelves a recaer. Yo siento que casi todas son importantes, pero lo primero, lo primero es una buena semilla. La segunda es, pienso yo, que los riegos. Y una tercera es el manejo de los agroquímicos. Que la papa tiene tantas aristas que de repente te enseña una y piensas que ya va a ser todo bien y te sale otra cosa porque no puedes con el clima. Yo siempre he dicho que lo que viene de arriba, pues no lo puedes controlar. Entonces, no tienes ni para qué enojarte con que llueve, con que granice, con que haga hielo. Pues eso no está en mis manos. Entonces, son muchas las lecciones que le agradezco a mi papá o que trato de siempre tenerlas en cuenta. Pero yo creo que una fue cuando empecé a hacer mis prácticas profesionales. Un problema que teníamos ahí con una máquina y lo que me decía mi papá es es da dos o tres pasos atrás, observa el problema y piensa de una manera diferente. No esperes mejorar el resultado haciendo las mismas cosas. Y acá en lo personal, recuerdo que una cuestión me dijo nunca sabes con quién estás hablando o quién puede llegar a ser esa persona. Así que, pues trata bien a toda la gente. La lección más valiosa que me ha dado mi papá es creer en mí misma. Siempre se puede encontrar la forma de salir adelante. Pues el trato con la gente, más que nada. La gran industria. Bueno, la industria tiene sus reglas y sus calidades. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con todo eso. Y nos hemos ido tecnificando más con ellos. Entonces, ellos nos han estado ayudando mucho a la tecnificación. Tuvimos que, pues, acercarnos más a la gente y ver más por la gente, principalmente. Y por los cultivos y por la inocuidad. Bueno, empezamos a producir nosotros nuestra propia semilla. Y eso nos ayudó enormemente para ser constantes en nuestros rendimientos. Y lo otro fue los cambios de equipos de riegos. El haber empezado a sembrar con goteo y con microexpressión nos ha ayudado bastante con la calidad. Pues la industria me ha permitido crecer, porque si creces en la industria, pues, es difícil vender tanta cantidad de papa a los mercados. No es fácil entrar a los mercados. Necesita demasiada calidad de vista, no tanto de producto, sino que como el mercado compra con la vista. Pues yo siento que es un orgullo poder estar en todas partes. Entonces, con este producto puedo estar en todas partes de México, en todos los lugares. En una papa de estas hay mucho trabajo. Muy bueno. Tercera parte. Una familia de raíces fuertes. Pues yo creo que la unión familiar es lo que te da todo. Si crías unos buenos hijos, yo creo que es el mejor logro para cualquier hombre. La verdad que si no fuera por mi esposa no estuviéramos en este punto, porque siempre se ha estado preocupando mucho por mí. Sin eso no podíamos estar donde estamos. Y aparte, siempre estaba al pendiente de la casa y de todos y de mí. No ha habido un solo día en 37 años que no me haya puesto lonche. Ella se preocupa mucho por eso, porque me venga yo sin lonche o algo. Me está abriable y me está diciendo que qué voy a comer. Así me tiene. Yo rescataría de mis papás la lealtad que se tienen y la que nos han inculcado como familia. De estar siempre juntos, apoyarnos, ayudarnos, estar el uno para el otro. Yo pienso que las cosas que les puedo dejar a ellos para que les vaya bien es enseñarles a hacer el cultivo como yo he aprendido en tanto año, transmitírselo. Ando buscando ingenieros o gente que sepa de papa, que aprenda conmigo y para que ellos nada más les deleguen o los manejen y en esa forma pudieran seguir con el cultivo. Si no, les aconsejaría que no siguieran, porque no es tan fácil. No me gustaría llamarme o nombrarme agricultor papero. Creo que me falta mucho camino por recorrer, muchas experiencias, mucho que aprenderle a mi papá para poder darme ese nombre. Siempre Juntos Pues yo le quiero agradecer a mi papá por tanto tiempo que nos ha dedicado, tantos consejos y más que nada que él ha actuado como un ejemplo a seguir. Y además de agradecerle, pues quisiera prometerle que voy a hacer todo lo posible por seguir con su legado, seguir con sus pasos y pues tratar de ser mejor que él. Agradezco a Elcito que me haya puesto a mi papá en mi camino, pues realmente todo se reduce a esto. Realmente es esfuerzo, es dedicación, son altas y bajas, entonces realmente estoy muy orgullosa de él. Yo le agradezco a las papas que se hayan cruzado en mi camino porque es lo que me ha sostenido estos últimos 37 años. Era que siempre estuvieran juntos y que siguieran haciendo familia, porque yo pienso que es lo principal. Este viaje con el ingeniero Emilio Cárdenas finaliza aquí. Gracias por escuchar las lecciones que compartió con nosotros. Ahora nos ponemos en marcha hacia el Valle de Tehuacán en Puebla, para platicar con Arnulfo Enríquez, un productor de tomate con una enorme historia de triunfo y persistencia. Y así, seguir recorriendo más kilómetros de Protección Bayer. ¡Gracias!